¡Alegrate que Diciembre está cerquita con Colombia Estéreo González! Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme, poco a poco? Si va a llegar el día, que me abandone Prefiero corazón, que es esta noche Diciembre me busco, pa' que te vayas Que se busco el adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Y en esa arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Lo más que tú quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me busco, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Para el año nuevo yo Tendré mi nuevo amor Diciembre a mí me gustó Para quedarme solo, diez años Para el año nuevo yo Tendré mi nuevo amor Hoy acaba de un solo golpe Que ya no te quiero más, no más Para el año nuevo yo Tendré mi nuevo amor En diciembre solo me quedo Y como voy a gozar, a gozar Al año nuevo yo Tendré mi nuevo amor ¡Está escuchando! ¡Colombia! ¡Estéreo! ¡Cosa vela!